hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros bueno pues hoy te voy a enseñar cómo hacer una invitación de 15 años cumpleaños o lo que tú desees aquí en nuestro programa de powerpoint y bueno la verdad es que es bastante bastante fácil hacerlo y bueno pues lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro programa posteriormente bueno pues vamos a seleccionar por ejemplo este que dice de evento principal ok supongamos que vamos a hacer una fiesta una fiesta cualquiera y bueno pues vamos a crear aquí el efecto para posteriormente hacerlo como vídeo y mandarlo a tus amigos ya sea a través de redes sociales correo electrónico mensaje etcétera etcétera y bueno pues aquí vamos a hacer acá vamos a ponerle te invito a mí fiesta de de cumpleaños ok y bueno vamos a ponerle acá no olvides traer regalo ok entonces bueno podemos agregar esto podemos agregar una nueva diapositiva y bueno vamos a agregar acá ya cumplo 25 años podemos por ejemplo agregar así lo ponemos entrado y por ejemplo podemos agregar algunas imágenes ponemos aquí en insertar y podemos poner aquí unas imágenes en línea vamos aquí a poner fotos aquí exactamente fotos a ver a ver y vamos a borrar todo esto fotos fotos de joven vamos a darle enter para que google empiece a buscar fotitos vamos a esperar aquí está perfecto y le damos ahí en imágenes de joven ok y bueno pues podemos seleccionar cualquier imagen que nosotros queramos de un chico por ejemplo de 25 años yo yo pienso que es este damos clic derecho copiar imagen y la pegamos aquí en nuestra presentación le damos control v ok y ahí lo podemos dejar aquí como ves hay ideas de diseño ok y bueno si te agrada nada más que vaya así pues lo puedes dejar así cerramos aquí en ideas de diseño ok y agregamos otra otra imagen más bien otra diapositiva vamos aquí a la parte de abajo y vamos a colocar fecha y lugar del evento vamos a colocar fecha 12 de julio del 2019 y vamos a poner lugar salón vamos a poner que es un antro vamos a poner antro las flores ubicado en polanco número 59 supongamos así y bueno pues vamos a poner aquí el para que se vea un poquito más interesante vamos a poner aquí una imagen de línea vamos a colocar aquí un antro vamos a ponerle enter y supongamos que es esta o supongamos que es esta no sé cualquiera de las dos y le damos insertar ok ahí tenemos las dos imágenes y bueno pues por ejemplo podemos seleccionar esta ahí está y bueno para que no se vea la parte de texto alternativo la seleccionamos y bueno ya no lo desapareció antes se veía aquí todas las letras en blanco pero bueno aquí está y bueno pues ahí está vamos a ponerle acá una nueva diapositiva vamos a poner hora de acceso ahí me equivoqué acceso al hogar y vamos a ponerle no sé supongamos a las 8 aquí está perfecto y de nueva cuenta vamos a insertar imágenes en línea ok y bueno pues para acá por ejemplo podemos poner unos lobos de cumpleaños y vamos a seleccionar alguno que nos agrade por ejemplo este le damos insertar ahí está se van a abrir ideas de diseño y ahí está bastante bastante bueno cerramos aquí las ideas de diseño y bueno pues ahora solo basta agregar algunos diseños y animaciones primero vamos a crear las transiciones y bueno la verdad es que aquí vamos a darle en transformar vamos a darle aplicar a todas y en cada una bueno pues es importante agregar alguna animación por ejemplo aquí vamos a seleccionar este de forma vamos a ver cómo quedó nuestra diseño ok ahí dice te invito a mi fiesta de cumpleaños vamos a Karen un minuto vamos a hacer Y listo. Bueno, si le quieres poner infinidad de fotos, infinidad de información, lo puedes hacer sin ningún problema. Y bueno, dices, ¿ahora cómo lo convierto a un video? Bueno, pues simplemente nos vamos aquí a inicio, le ponemos aquí en guardar como, ok. Y bueno, pues simplemente acá ponemos una de descargas, ok. Es importante que siempre lo guardes tu documento de PowerPoint, ok. Y simplemente le vas a dar en guardar, ok. Ya está guardado. Y ahora le vas a dar de nuevo cuenta archivo. Le vas a dar aquí en exportar. Le pones en crear video, le pones la calidad que tú quieras. Es en 4K, 1080, 720 o estándar. Ya la voy a poner en 720 para que no se tarde mucho, ok. Y nada más simplemente le damos en crear video, ok. Aquí te va a decir, bueno, ¿en dónde quieres que te guarde tu video? Bueno, ahí seleccionas en Windows Play. Entonces le pones aquí a abrir como. Y la vamos a poner en reproductor de Windows Media. Y ya se nos abre aquí el reproductor. Y ahí está nuestro video. Vamos a botarle el audio. Y bueno, como ves, pues ya se creó nuestro video y lo puedes compartir con quien tú quieras. Y bueno, pues espero que te haya gustado este video tutorial. Mi nombre es Alejandra M. Y nos vemos en otro video más. Chau, chau. Chau.